Hola mis amores, hoy te vengo a mostrar mi rutina mañanera para cuidarme del acné, mantener una cara hidratada y mantener una piel saludable. Así que aquí te presento CeraVe. CeraVe es una marca de productos para el cuidado de la piel y para controlar el acné. Este limpiador hidratante ayuda a equilibrar la barrera natural de la piel sin resecarla. Su fórmula con 3 ceramidas esenciales sin espuma remueve gentilmente la suciedad de tu rostro o de tu piel, la oleosidad y el maquillaje. Limpia de manera eficaz la piel aumentando el nivel de hidratación desde su primer uso. Yo al levantarme aplico mi limpiador hidratante de esta manera y hago movimientos circulares y también lo pongo en toda la parte de mi cara y el cuello. El motivo principal por el cual estoy usando estos productos es porque me los recomendó la dermatóloga a la que asistí, ya que tengo unas manchitas en la cara que deseo eliminar. Y en ocasiones cuando estoy en mis días me salen algunas que otras espinillas. Basta con esperar un minuto para lavarte tu carita luego de masajearla y aplicarla en toda la piel de tu cara y en el cuello o hombros. El aspecto que vas a sentir después de lavarte tu carita es suave y saludable. Cuando vayas a enjuagar adecuadamente tu cara, te recomiendo usar agüita tibia. No olvides que este producto es de uso diario, ¿ok? Y solamente es para usarlo en la mañana porque en la noche tenemos otro producto que les voy a mostrar en mi próximo video. Una de mis recomendaciones favoritas es que cuando llegues de la calle y te quieras quitar el maquillaje, lo puedes hacer con este limpiador hidratante. Seca bien tu cara luego de usar este producto. Así que sin más preámbulos, ¿quieres retrasar la aparición de arrugas, mantenerte alejada del acné y oxigenar tu piel? Permítete hacer una rutina diaria. Este serum retinol antiimperfecciones de cera B lo tienes que aplicar de modo homogéneo sobre el rostro todos los días. Evita el contacto con los ojos y los labios. Y en caso de contacto, tienes que lavarte con abundante agua. El serum anti-marcas de cera B con un alto contenido de retinol y niacinamina ayuda a combatir las imperfecciones al mismo tiempo que hidrata tu piel. Es decir, si tienes marcas o manchas, este producto es especial para combatirlo, ya que tiene ingredientes activos que te permiten aclarar las manchitas y desvanecerlas. Una acotación súper importante. Después de usar este producto, déjalo actuar máximo por 10 minutos si lo estás usando en la mañana. Pero si lo usas en la noche, te recomiendo dejarlo toda la noche en tu carita y sacarlo en la mañana con abundante agua. Y ahora, para terminar con esta rutina mañanera, vamos a aplicar la loción hidratante de rostro. Esta acera BAM, loción hidratante facial con protector solar, hidrata durante todo el día y ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel. Formulado con protector solar SPF 30 de amplio espectro, para protección de los rayos ultravioleta del día a día. La manera para usarla es aplicar liberalmente 15 minutos antes de la exposición al sol. La vuelves a aplicar al menos cada dos horas. Utiliza un protector solar resistente al agua sin nadas o sudas. Es tan buena que no es comedogénica y no extruye los poros. Como también está recomendado por la Fundación para el Cáncer de Piel como protector solar eficaz y de amplio espectro. Para mi próxima rutina, por favor, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Besitos.